Radio Natividad 101.7 PM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal De nuevo con ustedes en esta posibilidad que estamos brindando para estudiar un poquito la Palabra de Dios en este curso, vamos a llamarlo así, curso bíblico sobre los relatos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo Ayer o en la última entrada, en la última entrega, pues hablábamos del Evangelio de Marcos y teníamos como tarea, ustedes recordarán, leer el Evangelio de Mateo en la parte que corresponde a la pasión desde la entrada mesiánica a Jerusalén hasta el capítulo 28 al final con la resurrección y el mandato evangelizador Vamos a seguir el mismo método, vamos a tratar de descubrir algunas pistas que nos permitan también proponer un esquema, una estructura No tenemos el tiempo suficiente para estudiar cada uno de los detalles por eso vamos a mencionar algunos y vamos a detenernos un poco más de tiempo en la estructura, en el esquema que luego nos permitirá entrar en los elementos formales y así pues, perdón, en los elementos de contenido y llegar pues a algunas conclusiones y algunas otras ideas que nos permitan hacer de esta lectura bíblica, de esta lectura exegética de esta lectura interpretativa pues un instrumento para nuestra formación para nuestra oración, para nuestro compromiso y es una manera también pues de aprender un método como ya lo indicamos desde el primer momento hay un, cuando leemos atentamente si ustedes lo hicieron y esa era la tarea, verdad además de poner allí algunas preguntas que ustedes seguro van a ir respondiéndose a lo largo de este momento pues tenemos la posibilidad clara de entender con estos elementos cuáles son como las principales ideas las principales ideas que utiliza Mateo y sobre todo la metodología que utiliza Mateo Marcos es el evangelista base, vamos a hablarlo así luego Mateo y Lucas que son los otros dos sinópticos pues toman lo esencial y van complementando y esto se ve mucho en el evangelio de Mateo hay algunas ideas que aparecen en el texto de Mateo de concordancias o ideas que se repiten por ejemplo, ¿quién es? ¿quién eres? Jesús eso aparece en el capítulo 21, versículos 10, 16 en el 26, 62 y en el 27, 11 y la respuesta, este es fulano de tal este es el señor, este es el maestro etcétera, 21, 10, 27, 37 y 27, 54 también en cuatro, en dos momentos, tres momentos aparece la referencia al canto de los Agna en el 21, 9, en el 21, 15, 23, 39 también lo referente a la viña hay dos momentos en el capítulo 21, versículos 28 y 33 luego también se hace referencia al prendimiento de Jesús en varios momentos, en el 21, 46 en el 26, 3 y 14 y 40 y siguientes y en el 26, 57 y por otra parte también hay un elemento nuevo que vamos a encontrar y es que durante, después de la entrada mesiánica hasta prácticamente el momento de la última cena Jesús presenta varias parábolas y esto llama la atención porque no las hizo en otro momento porque son parábolas que tienen que ver de una u otra manera con los hechos que van a suceder de la redención y luego también pues hay algunas otras ideas que también se repiten del Evangelio de Marco como es el estar preparado el estar vigilante como lo vemos en el capítulo 24, versículo 37 y siguiente el capítulo 27, 45 y el capítulo 25, 1 y luego la contraposición entre Mateo perdón, entre Pedro y Judas entre Pedro y Judas que aparece en el capítulo 26, versículo 14 y 20 y siguientes en el capítulo 26, versículo 30 en el versículo 48 en el versículo 69 y en el capítulo 27, versículo primero y siguiente podemos ver entonces luego de una lectura ciertamente que hay muchas personas que aparecen hay muchas personas que son como los protagonistas vamos a hablar así en este trozo del Evangelio de Mateo que es la lectura que estamos haciendo de la pasión Jesús, por supuesto habla de los discípulos habla en común de la gente y dentro de la gente los niños que cantaban y aclamaban al Señor habla también pues por supuesto de los fariseos de los sumos sacerdotes de los maestros de la ley ancianos y escribas habla hace una referencia a Juan Bautista también de los fariseos los partidarios de Herodes ya habla también concretamente de Caifás de Aná y Caifás que son los sumos sacerdotes los diversos discípulos habla de Pilato de Barrabás y también pues de la madre del Cebedeo de las mujeres María Magdalena María la de Santiago y José José de Arimatea que también fue mencionado en el Evangelio de San Marco Jesús es presentado incluso como rey como hijo de David como profeta como maestro como Mesías como hijo del hombre e hijo de Dios todo esto se desarrolla desde Befaje y Betania hasta Jerusalén y dentro de Jerusalén hay la mención de por supuesto del templo de Galilea perdón de Getsemaní el palacio del sumo sacerdote también el lugar donde está Pilato el pretorio y por supuesto el Gólgota y el sepulcro nuevo también de acuerdo a a lo que uno va leyendo del Evangelio según San Mateo son varios los días quizás no hay una cronología exacta pero son varios los días desde que entra a Jerusalén en su entrada mesiánica hasta el día de la de la resurrección y luego también después de la resurrección todo lo que hemos podido leer sobre el mandato evangelizador hay algunas tareas algunos temas varios que se diluyen y que después nos van a permitir tener las ideas para un un esquema dijéramos doctrinal teológico si uno lee atentamente pues aparecen el cumplimiento de las escrituras hay un canto de reconocimiento mesiánico que es el mismo que prácticamente se tiene en la en Marcos en los Anna también surge la interrogante sobre quién es este sobre su autoridad sobre la importancia del templo la fe vuelve a salir el tema de la fe y las diversas parábolas luego también la confrontación del César con Dios a través del episodio de bueno del impuesto por supuesto al hablarse de los saduceos o con los saduceos Jesucristo toca el tema de la resurrección y habla de ciertas predicciones escatológicas para lo cual hay que estar preparados y orar esa preparación esa oración se vuelve a repetir en Gesemani allí allí también se habla de la voluntad de Dios Jesús es presentado como un blasfemo Jesús es presentado como un blasfemo y luego como un rey y ahí la dijéramos ahí el juego vamos a llamar así de carácter ideológico de los judíos y de de los romanos los romanos que son sensibles ante el hecho de que Jesús pueda ser condenado como rey mientras que para los judíos es es la blasfemia pero también el que él se considere rey en el contexto romano greco romano pues es también una blasfemia porque se está arrogando un poder que es de Dios luego el reconocimiento de que es el hijo de Dios teniendo en cuenta estos y otros elementos importantes vamos a ver el esquema general de este evangelio ya sabemos acuérdense ustedes que ayer lo indicamos papel y lápiz para escribir y bueno lo iremos repitiendo porque pedagógicamente es bueno repetir algunas cosas este al igual que que Marcos tiene cinco partes la primera vamos a llamarlo así como lo llamábamos en la última clase los preludios de la pasión que tiene que ver con la entrada a Jerusalén y hasta los preparativos para la cena pascual luego en el segundo momento la segunda parte en el esquema que estamos presentando todo lo que tiene que ver con la institución de la Eucaristía la última cena con el anuncio de la tradición de Judas y las negaciones de Pedro el tercer momento lo encontramos situado en Getsemaní la oración en el huerto la oración a la cual invita el Señor de la vigilancia y luego el prendimiento cuando apresan a Jesús el cuarto momento es el de la pasión también con el juicio ante el Sanedrín ante Pilato y luego todo el relato hasta la sepultura y por último el quinto momento es el momento de la resurrección entonces tenemos cinco partes los preludios ya lo vamos a ir viendo el momento de la cena el momento de Getsemaní el tercero propiamente el relato de la pasión con el juicio y con la pasión en el Calvario y su muerte y sepultura y por último el quinto momento la resurrección con la ascensión entonces vamos ahora a ir haciendo una lectura sencilla rápida de los principales elementos que están en el esquema general de este evangelio repito vamos a hacer esa lectura y ahora parte por parte la primera parte habla de los preludios de la pasión recuerden algo que dijimos en la última sesión y es que algunos que no están equivocados ciertamente reducen la el tema de la pasión solamente a lo que sucede después de Getsemaní hasta la muerte del señor y es válido pero para poder entender eso se requiere también ver un poco el contexto por eso los preludios por eso lo de la última cena y por eso también lo que seguirá después de la pasión muerte y que es la resurrección en esta primera parte que va del capítulo 21 versículo primero al 19 nos encontramos entonces con tres cosas fundamentales allí en el texto estamos hablando solamente del texto estamos hablando de cómo podemos organizar el texto en primer lugar la entrada a Jerusalén luego de la entrada a Jerusalén cuando regresa a Betania para quizás para descansar Betania está muy cerca de Jerusalén se presenta o el evangelista presenta una serie de enseñanzas que va desde la situación que veíamos en el último momento que estudiamos de Marcos con la higuera y algunas parábolas luego algunos encuentros y desencuentros con fariseos con escribas con los saduceos el tema del tributo del César y el discurso catológico y luego la preparación de la Pascua entonces allí tenemos esta primera parte con tres momentos la entrada a Jerusalén el segundo momento en el que el evangelista dedica bastante espacio para algunas enseñanzas enseñanzas que incluso algunas son novedosas en relación al texto de Marcos y el tercer momento la preparación de la Pascua entonces en primer lugar la entrada a Jerusalén capítulo 21 versículo 1 y siguientes esta entrada se da desde Befajé los discípulos van a Betania y allí van a conseguir a un burrito a un burrito que que es con el cual van a entrar al el señor a a Jerusalén y así dice el texto van a ir a Befajé y junto al monte de los olivos diciéndole perdón cuando se aproximaban ya a Jerusalén al llegar a Befajé junto al monte de los olivos Jesús envió a dos discípulos diciendo vayan al pueblo que está enfrente que es Betania y enseguida encontrarán una asana atada y un pollino con ella desátenlo y tráiganlo y si alguien alguien les dice si alguien no tiene nombre y apellido pero se supone que es conocido del señor le van a decir lo siguiente el señor los necesita por tanto esa expresión ya hace que el dueño de esas dos bestias conozcan conozca al señor y que después se lo va a devolver enseguida le volverá y esto es para que entonces se cumpla la escritura en el capítulo 62 versículo 11 de Isaías y en el capítulo 9 versículo 9 de Zacarías digan a la hija de Sion es aquí que el rey viene ante ti manso y sentado en una asna y un pollino hijo de animal de yugo hicieron los discípulos lo que tenían que hacer y se da cumplimiento a la palabra de Dios luego viene la entrada a Jerusalén la gente lo aclama fueron pues los discípulos hicieron como Jesús les había encargado luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima la gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino y la gente cantaba gritaba exclamaba Osanna al hijo de David bendito el que viene en el nombre del señor Osanna al hijo de David y al entrar a Jerusalén toda la ciudad se conmovía y preguntaba ¿quién es este? y la gente respondía este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea seguidamente viene el episodio de la expulsión del templo de los cambistas que volvemos a recordar porque también está en el evangelio de Marcos está escrito mi casa será llamada casa de oración pero ustedes están haciendo de ella una cueva de bandidos y hace referencia pues a la profecía tanto de Isaías como de Jeremías nuevamente los niños unos niños que estaban en el templo empezaron a cantar Osanna hijo de David y los sumos sacerdotes se indignaron y dijeron y dijeron oye lo que dicen estos y el señor le respondió si ustedes no han leído vuelve otra vez con algo que decíamos en la primera en primero de nuestros encuentros el cumplimiento de las escrituras de la boca de los niños dice el salmo 8 y de los que aún aman te preparaste alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad y regresó a Betania donde pasó la noche allí encontramos pues este primer momento de la entrada a Jerusalén fíjense bien hay todo un movimiento toda una dinámica donde encontramos ya algunas ideas importantes al reconocimiento del Mesías y eso hay que irlo anotando la primera confrontación con los sumos sacerdotes quien le preguntan a Jesús lo retan lo preguntan el problema de la que suscitó la expulsión del templo en fin en esta primera parte que coincide bastante con el evangelio de Marcos y de Lucas pues volvemos a tomar contacto con la entrada mesiánica a Jerusalén después dice el texto evangélico que al amanecer al día siguiente volvió a la ciudad sintiendo hambre y se encontró con la higuera se encontró con la higuera que no daba fruto y que nunca vuelva a dar fruto dice el Señor y al momento se secó la higuera los discípulos entonces frente a esto dijeron que autoridad cuál es la autoridad de Jesús si lo logra hacer vuelve a salir un tema que tanto en el evangelio de Marcos como de Lucas y de de Mateo se repite a lo largo de de todos sus capítulos quién es este qué autoridad tiene esta esta persona qué poder tiene esta persona y luego entonces viene toda una controversia en el templo en el templo hay una controversia sobre Jesús y precisamente es el tema de la autoridad dicen los sumos sacerdotes bueno tú qué autoridad tienes tú qué autoridad entonces él los confronta yo les voy a responder si ustedes me respondan responden si el bautismo de Juan era de él del cielo o de los hombres y entonces ellos prefirieron no responder porque podían caer en la trampa del señor y entonces dijeron no nosotros no sabemos yo tampoco tengo que decirle de dónde viene la autoridad que poseo e inmediatamente vienen las parábolas la parábola de los dos hijos el que quería el que dijo que sí y no fue a trabajar y el que dijo que no y luego fue a trabajar son parábolas que tienen que ver con el reino de Dios la de los enviñadores homicidas que corresponde también a lo que va a decir San Lucas en el capítulo 20 y lo que dijo Marcos como lo veíamos en la última sesión en el capítulo 12 y hace quizás lo bonito de 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 esta referencia de de Mateo es que hace toda una justificación no la piedra que los constructores desecharon es piedra angular que en la cual se ha convertido fue el señor quien lo hizo y es maravilloso a nuestros ojos eso lo dice el salmo lo dicen los profetas y lo recuerda el señor los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus parábolas nos dicen el versículo 45 del capítulo 21 comprendieron que se estaba refiriendo a ellos y por eso trataban de detenerlo pero sentían miedo y porque sentían miedo porque la gente los estaba siguiendo seguidamente en el capítulo 22 la parábola del banquete nucial del vestido del banquete nucial y entonces viene al terminar esa parábola la confrontación con el tributo debido al César entonces los fariseos se fueron y deliberaron sobre cómo sorprenderlo y entonces envían a sus discípulos los discípulos de los fariseos maestro tú sabemos que tú eres sincero que tú eres que realmente enseñas el camino hay que pagarle el tributo al César o no Jesús conociendo su malicia y sabía muy bien cuál era esa malicia dice hipócritas ¿por qué me tientan? muéstreme la moneda del tributo ellos se la presentaron y le dijeron ¿de quién es esta imagen? y la inscripción y le dicen del César entonces pues deleen al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios seguidamente todos quedaron maravillados y lo dejaron porque no sabían cómo discutir con él inmediatamente viene también la confrontación con los saduceos sobre el tema de la resurrección de los muertos y los fariseos luego de que se enteraron de que Jesús había pues dado una lección a los saduceos le preguntan acerca del mandamiento ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? y él les dijo pues lo que tenía que decir es el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el mayor y el primer mandamiento y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas seguidamente vuelve a 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 los fariseos. ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dicen de David. Y replicó el Señor, sí. Pues, ¿cómo David movido por el Espíritu Santo le llama Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si pues David le llama Señor al Mesías, al Cristo, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie entonces era capaz de responderle y de preguntarle más nada, precisamente por su sabiduría y por sus capacidades que tenía. Luego viene también nuevamente una confrontación dirigida hacia la gente, pero haciendo referencia ahora a los escribas y los fariseos, hagan y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta. El Señor le está diciendo, cuidado, cuidado con estos que son unos fariseos. Ustedes en cambio no se dejen llamar rabí porque uno solo es su maestro y hace referencia a él que es verdaderamente el rabí. Y presenta siete maldiciones contra los escribos, contra los escribas y fariseos que comienzan siempre con una intervención. Hay de ustedes, escribas y fariseos, que cierran a los hombres al reino de Dios. Hay de ustedes que recorren mar y tierra para hacer un prosélito y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo de condenación. Hay de ustedes, guías ciegos, hay de ustedes, ciegos, hay de ustedes que juran por el templo. Hay de ustedes que pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino y descuidan lo más importante de la ley, su justicia, su misericordia. Hay de ustedes, escribas y fariseos, que purifican por fuera la ropa, la copa, el plato, todo, pero no limpian su corazón. Hay de ustedes, escribas y fariseos, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Hay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas y lo adornan, pero se han alejado. Ustedes son una raza de víboras, han cometido crímenes y castigos próximos les van a hacer llegar a ustedes. Y entonces hace un, dijéramos, una llamada de atención a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? ¿Como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no han querido? Pues bien, se les va a dejar desierta su casa. Y entonces ahí entra el discurso escatológico, con una invitación a estar atento porque van a venir tiempos de tribulación. Para ello hay que estar preparados. Y el estar preparados también implica el ser fieles. Y entonces vienen las otras parábolas. La parábola del mayordomo que está, que es prudente o más bien del siervo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles a la comida a su tiempo? Luego viene la parábola de las vírgenes, sobre el estar pendientes, la de los talentos, que tiene que ver también, dijéramos, con lo que hay que hacer de acuerdo a la dinámica de la enseñanza del reino de Dios. Y la parábola del juicio final, tuve hambre y me diste de comer, o tuve hambre y no me diste de comer. Y entonces el Señor allí explica. Inmediatamente que termina esta fase del discurso escatológico y de las parábolas, pues viene la conspiración contra Jesús, la traición de Judas, viene la unción de Betania y los preparativos para la cena pascual. Dice, el primer día de los ácimos, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres? Y él respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle que el maestro dice, mi tiempo está cerca, en mi casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Por supuesto, como lo veíamos también en la última entrega, hay una amistad con ese fulano. Algunos dicen que puede ser el mismo dueño de los asnos, pero no es seguro esto. Pero lo que sí es cierto es que es alguien conocido de Jesús y que se ve que en alguna oportunidad había estado en la casa donde iban a celebrar la Pascua. Se anuncia la traición de Judas y viene el segundo momento en este esquema de lectura que estamos haciendo, que va del capítulo 26, versículo 20 y siguientes. Se anuncia la traición por parte de Judas. Mientras comían, dijo, yo les aseguro que me entregará uno de ustedes. Y empezaron a preguntar quién es. El que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará, dice el Señor. El hijo del hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el hijo del hombre será entregado. Más le vendría a ese hombre no haber nacido. Y entonces Jesús dice a Judas, sí, tú has dicho, cuando le pregunta, ¿soy acaso yo, maestro? Inmediatamente viene la institución de la Eucaristía. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y pronunciada la bendición lo partió diciendo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Y luego el cáliz diciendo, beban de él, porque esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé de este producto, de la vid hasta el día, aquel en que lo beba con ustedes nuevos, nuevo en el reino de mi padre. Aquí termina, luego de la última cena, se termina con la predicción de las negaciones de Pedro, que todos nosotros conocemos. Entonces, tenemos pues que el segundo momento donde aparece el anuncio de la traición, la institución de la Eucaristía y la negación de Pedro termina en el versículo 29 del capítulo 26 de Mateo. Viene la tercera parte, la agonía de Jesús, algunos lo llaman así, la agonía de Jesús, que no es otra cosa, sino la experiencia de Gesemaní. En Gesemaní, nos encontramos como también, en esto coincide con Marcos, nos encontramos con dos momentos. La primera parte, la oración, la llegada al huerto, la oración, y luego el prendimiento. Del capítulo 26, versículo 30 al 56. Y este tiempo, esta tercera parte del evangelio de la lectura, del relato de la pasión de Jesús, que se refiere a Gesemaní, hace pues referencia a la agonía. La primera parte de este, de este tercer apartado, está dirigido a la oración. Jesús elige a sus tres discípulos, los invita a que oren, y él ora al Padre. Él hace una oración al Padre. Luego dirige su mirada otra vez, se acerca y encuentra a los discípulos durmiendo. Retorna para hacer continuar la oración al Padre, para luego volver a encontrarse con los discípulos. Y luego de encontrarse con los discípulos, vuelve a hacer una oración y hasta que al final ya vuelve a encontrarse con ellos y les dice, ahora ya pueden dormir y descansar. Miren, ya ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser entregado. Levántense, vámonos, ya está aquí el que me va a entregar. Y viene desde el versículo 47 hasta el versículo 56, todo el relato, toda la exposición, toda la narración que tiene que ver con el prendimiento de Jesús. Judas había dado, ¿cuál era la indicación? Y les dijo, aquel a quien yo dé un beso, ese es, pónganlo preso en ese momento. Y al instante se le acercó a Jesús y le dijo, salve Rabí. Fíjense bien, como lo veíamos en la última entrega, Rabí, Rabí significa mi maestro. Es una expresión muy de sintonía, de cercanía, de amistad. Hubiera podido decirle, mira, fulano, maestro en términos, pero Rabí significa maestro mío, amigo mío. Y lo besó. Y entonces Jesús le responde, amigo, a lo que estás aquí, o sea, en cierto modo le reclama. Y fíjense cuál es la respuesta de eso, amigo. Entonces lo pusieron preso y uno de los que estaban con Jesús le cortó, le hirió en la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y entonces Jesús le dice, regresa la espada a su sitio, porque todos los que empuñan la espada, a espada perecerán. Y entonces él le da una enseñanza. Tú no crees que si yo quisiera, el Padre no me mandaría toda una docena de legiones de ángeles. Pero cómo tiene que suceder porque se va a cumplir la voluntad. Y vuelve entonces el Señor a recordar algo que dijo, que comentábamos en el Evangelio de Marcos. Han venido contra un salteador. Ustedes han salido con espadas y palos. Todos los días estaban en el templo. ¿Por qué no me detuvieron? Y la razón es muy clara, como lo veíamos también con Marcos. En el templo lo podían poner preso, pero la gente se le iba a alzar mientras que allí estaba con unos pobres, asustados discípulos. Luego de hacer de que se lo llevaron, pues los discípulos lo abandonaron todos y huyeron. Y viene entonces el cuarto momento que tiene que ver con el juicio. El cuarto momento que tiene que ver con el juicio y la ejecución. Y en esta cuarta parte podíamos dividirlo en dos momentos. El juicio como tal y la ejecución. El juicio que va desde el capítulo 26, versículo 57 al capítulo 27, versículo 26 de Mateo. Y donde, y podemos ver lo siguiente, el juicio tiene dos partes, donde Caifás y donde Pilato. Donde Caifás, a Jesús lo castigan prácticamente, lo ofenden, pero también le presentan falsos testigos. Y el sumo sacerdote, entonces le hace una pregunta. Yo te conjuro, por Dios vivo, a que nos digas, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Los testigos habían sido falsos, no daban un buen testimonio. Y entonces le preguntan. Y dice Jesús, sí, tú lo has dicho. Y yo les declaro que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y venir sobre las nubes del cielo. Esto provoca la ira, la reacción del sumo sacerdote que rasga sus vestiduras y dice, habla afemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Los testigos eran falsos. No necesitamos testigos. A ustedes acaban de escuchar la blasfemia. ¿Qué les parece? Es reo de muerte. Y empezaron a castigarlo, a retarlo. Adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Como retando, si tú eres el Cristo, si tú eres el verdaderamente el Mesías. Adivina quién soy. Adivina quién es el que te está pegando. Y en ese ínterim sucede la negación de Pedro y el arrepentimiento de Judas. Pedro que, bueno, niega al Señor antes de que cante el tercer momento, el gallo. Termina esa primera fase y en la mañana, muy temprano, lo llevan donde Pilato. Llegada la mañana misma, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, dice en el capítulo 27, versículo primero, celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de haberlo atado, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato. ¿Por qué lo llevaron a donde Pilato? Porque ellos no podían, dada la circunstancia de la opresión que tenía el pueblo de Israel de parte de los romanos, pues tenía que ser él el que diera la muerte. Y lo llevan y entonces lo presentan como, bueno, el rey. Este se está haciendo pasar por rey. Y entonces encontramos en el capítulo 26, 27 de los primeros, después del versículo 11, la comparecencia ante Pilato, toda la manera como se amaña ese juicio y cómo lo condenan. En el segundo momento de esta cuarta parte, tenemos la ejecución desde el capítulo 27, versículo 27 y siguiente. Se hablan de los castigos en el pretorio, el camino del calvario, por supuesto también hace referencia al sireneo, la crucifixión en medio de dos malhechores y la palabra del Señor allí en la cruz. Nuevamente vuelve a expresar su angustia. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Viene el episodio que le dan de tomar un poco de vinagre y como echando un grito se rompe la vida de Dios, la vida de Jesús y exhala. En ese momento se rompe el velo del santuario y tembló la tierra, se abrieron los sepulcros, etcétera. Y luego viene todo lo que se hace referencia a la sepultura de Jesús. Le piden a Pilato que le entregue el cuerpo y José de Arimatea hace lo mismo que veíamos en el evangelio de Marcos. Bueno, lo cubre con una manta nueva y lo lleva al sepulcro. Los judíos piden una custodia especial porque tienen miedo de que se lo vayan a llevar los discípulos y digan que resucitó. Aquí termina esta cuarta parte y viene la última que va desde todo el capítulo 28 sobre la resurrección. El tema del sepulcro vacío, la aparición a las mujeres, el soborno a los soldados y la aparición en Galilea y la misión universal que es el mandato de la evangelización. Fíjense entonces cómo prácticamente es el mismo esquema pero ampliado por las glosas que oportunamente Mateo va entregando. La primera parte, la entrada, los preludios, la entrada a Jerusalén con algunas enseñanzas, la preparación de la Pascua, luego la cena con el anuncio de la traición y de la negación de Pedro, la experiencia de Gesemaní, el juicio y la ejecución y por último la resurrección. Hecha esta lectura podemos nosotros entonces ver los temas que son recurrentes y que nos permiten hacer como un otro esquema de tipo doctrinal. Hay tres puntos que quisiera presentarles a ustedes. Luego todos estos elementos de contenido los vamos a englobar y vamos a hacer una visión doctrinal, teológica, pastoral a partir de los relatos de la pasión. En Mateo encontramos que Jesús es presentado como Mesías y Maestro, el Hijo de Dios. Mesías y por eso se llama Cristo y por eso le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Y por eso incluso lo desafían. Si tú eres el Cristo, entonces di quién te está golpeando. Es reconocido como el profeta, tiene autoridad porque conoce las escrituras y es promotor de la fe y de la vigilancia y la perseverancia. Es un Mesías en segundo lugar con autoridad, autoridad ante la gente y los discípulos y lo demuestra en el templo con su enseñanza pero también sacando a los cambistas. Y son enseñanzas, las suyas, muy prácticas. Vuelve a utilizar el método de las parábolas y también del discurso escatológico. Una autoridad que le permite confrontarse con los saduceos, con los escribas, con los fariseos, con los sumos sacerdotes y que les recrimina a ellos. Hay de ustedes que son tal cosa. Esta autoridad lleva a Jesús que se auto identifica ante el Padre, ante los discípulos, ante los judíos, ante Pilatos como el que es el Rey. Y hay un reconocimiento. Judas cuando se arrepiente dice que ha vendido sangre inocente. El centurión también al morir dice este es el Hijo de Dios. Y los soldados quizás burlándose pero reconocen como rey. También Mateo desarrolla un poco más el tema de la resurrección. Hay temores y previsiones de parte de los judíos. Pero nuevamente el tema de la tumba vacía. El tema de las apariciones que se complementa con el anuncio que podemos reconocer como un mandato evangelizador. Hay muchas cistas del Antiguo Testamento y hay un tema que luego Pablo lo va a desarrollar que es el tema de Dios Padre. Como ustedes pueden ver tenemos una lectura que nos permite verdaderamente entender cómo es una narración muy dinámica que nos habla desde una perspectiva teniendo en cuenta todo lo que Marcos ha dicho como base de una perspectiva también de mayor reflexión, de mayor elaboración por parte de Mateo. La tarea para la próxima sesión es leer entonces todo el relato de la pasión de Jesús escrita por San Lucas y por supuesto con su papel, con su descrito, con sus cuadernos, sus notas o con su laptop si la tienen ir anotando las diversas interrogantes que puedan ir surgiendo. Para todos ustedes un cordial saludo y que Dios nos siga bendiciendo. Esta emisora les presentó el curso bíblico Los Relatos de la Pasión con Monseñor Mario Moronta.